Hola, soy David, estoy en el stand de la biblioteca en Mundo Universitario y hoy le preguntamos a los alumnos cómo vivieron esta experiencia. Bueno, mi nombre es Felipe, venimos del Colegio Bayar a la ver en torno a las carlas de las carreras que hay en la UCA. Nosotros fuimos a la de comunicación, nos pareció muy interesante, nos habló un poco de las carreras que tienen, de CHAP-PT, de las herramientas que te puede proveer y de cómo la salida laboral que tienen las carreras acá en la UCA nos pareció muy interesante y yo creo que nos comprobó en ese sentido y nos dieron muchas ganas de venir a estudiar acá. Mi nombre es Matías García y soy del Colegio Claret. Mi nombre es Bárbara, soy del Colegio Claret, pero del área de comunicación. Nada, recién salimos de la clase de Abogacía, Derecho Penal, nos re gustó, por lo menos a mí, no sé qué vino. Sí, sí, el profesor que nos dio la clase, muy interesante, muy completo, tipo toda la información que nos dieron, nos orientó también. Hola, me llamo Abril. Y hola, mi chau, Guadalupe. Y venimos del Colegio de Obras. La verdad, muy lindo todo, me parece muy linda la facultad y los están que hay, vámonos. Sí, hay muchas opciones y muy interesantes todo. Hasta la próxima.